No, 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 pero en verdad, 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 pero será un espíritu, señores, pero y cómo es posible que dos mujeres, todo, 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 casi, los eviten igual, ellos tienen un flow igual y ahora les pasa lo mismo, me mandan el videíto de Yailin la va a virar donde todo el mundo se está burlando de ella, hermano, mira, le fue un diente, le fue qué sé yo qué, y digo yo, no, eso seguro fue un pedazo de hueso, un pedazo de carne que se le quedó ahí en caja entre las muelas y ahora vienen, eso fue las seguidoras, la fan de Karol G que mandó lo de Yailin burlándose y ahora mandan esto, entonces la fan de Yailin que a Karol G se le fue un diente, se le fue dos dientes, se le fue la carilla de la muela, y qué es esto, señores, dejen de comer chocolate para hacer video, dejen de saltarse de comida para hacer video, después le sale toda esa vaina, ay Dios, mírala, mírala, pero en verdad ni que fuera melliza, ni que fuera melliza, a Noel le compró lo mismo carro, los arnillos, las ropas, los yesquis, no me quiere, pongan ahí la foto de yesquis, la sacó a las dos en yesquis, y todo la madre y mira todo lo mismo y ahora a las dos se le fue un diente el tótico, el día bla 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 bla, pero ni que fuera gemela ni que fuera melliza, mire esa fotito y lee lo que dice esa foto, lee lo que dice esa foto de Karol G cuando la publicó, eso es como una puya como tú vas a volver ponlo aquí en grande para que veas que es lo que dice Cabellín en esa foto ay tú sácame del aire sácame del aire y esto, ay la melliza ay la melliza ay la gemelita ay tú mujeres estás poniendo dientes falsos y de que carilla y caja de dientes y vainas que eso no sirve pasar la vergüenza de tu vida te encaja en un mulo de pollo te fue entre dientes va a comer pescado te fue entre dientes va a comer un chicharrón de cerdo con patacón pisado se te fue la caja de dientes ay tú ay tú diablo Anuel yo ni nada te voy a decir dime que dice el público que es lo que tienen entre los dientes que es lo que tienen entre los dientes que es lo que tienen entre los dientes la dos dilo tú dilo tú dilo tú ay Dios ooooh 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 etcétera